... Bueno, mi nombre es Verónica Roig, soy docente de la Tecnicatura de Fotografía de IUPA. Estamos aquí en la Plaza Activa participando de este día tan importante con un proyecto que se llama Proyecto Fotográfico de Retrato Colectivo. La idea es que la gente pueda hacerse una foto con un mensaje, un cartel con un mensaje sobre la importancia que tiene la educación pública. Mi nombre es Nelson Vargas, director del Departamento de Música de IUPA y acá estamos presentes obviamente con una intervención artística apoyando esta medida a través del arte y decimos sí a esta medida de fuerza realmente en contra de esta pauperización del sistema educativo y de la educación pública argentina. Hola, soy Fernanda, soy docente del área de Artes del Movimiento y de Arte Dramático. Hoy el área de danza se hizo presente. Poder activar y hacerlo desde nuestro quehacer diario merecemos una educación gratuita y de calidad cuando nos encontramos, cuando convivimos, cuando generamos pensamiento crítico alrededor. Hola, mi nombre es Nicolás Maldonado y hoy nos convocamos aquí a defender la educación pública y de calidad y en lo personal fui convidado a participar con mi banda, con mi proyecto de música que se llama Ánima. Considero que la universidad pública es un rasgo característico, un sello amoroso que tiene nuestro país, nuestro pueblo que se lo ha ganado con el tiempo sosteniéndolo, que varios de nosotros, de la gente talentosa que conozco hemos podido estudiar en la educación pública, que tener un país que nos brinda la posibilidad de estudiar terciario y universitario, público y de calidad, es algo admirado en el mundo y que lo tenemos que sostener con uñas y dientes.